Gracias por continuar con nosotros, feliz provecho si ustedes desayunan a esta hora y se informan con Noticiero Hechos. Lamentable información, varios percances viales en Morazán han dejado saldo fatal. Una de las víctimas, un niño de dos años. Accidentalmente tres hechos viales se han registrado en menos de una semana en el departamento de Morazán, dejando a una adulta mayor lesionada, daños materiales y un niño de tan solo dos años de edad fallecido. Uno de los casos se registró en Cacerillo Loma Los Nances, Cantón, Sirigual del municipio de Guatajiagua. Se presume que el incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo retrocedió su automotor sin percatarse que al costado derecho se encontraba un niño de tan solo dos años de edad, arrollándolo entre las llantas, falleciendo el menor al instante. De hecho la información preliminar que tenemos es un menor de edad, es un niño prácticamente de dos años, que por descuido de manera accidental el conductor del vehículo en retroceso no lo ve y lo arrolla y lamentablemente fallece. Respecto al tema del conductor, él se mantuvo ahí porque información preliminar también vinculan de que es familiar también el ahora fallecido, que es un menor de edad. Eso es lo que dicen las fuentes oficiales, el conductor no es seguido porque al final es un accidente, es decir, es algo fortuito, o sea, no es algo que él lo quiso hacer. Bueno, desconocemos de manera preliminar sobre el tema de los padres, me imagino que van a tener que asumir algún nivel de responsabilidad por el tema de descuidos, pero como vuelvo y repito, son situaciones que se dan de manera propiamente, como dice la palabra, accidental, son fortuitas, son cosas que no se tiene control sobre ellas. Claro, van a ser las investigaciones que den las autoridades correspondientes las que van a dar los últimos detalles para establecer responsabilidades sobre el caso y hay que esperar lo que ellos nos digan. Otro hecho similar ocurrió en el municipio de San Simón. Una adulta mayor fue golpeada por un carro patrulla. El conductor no se percató que al momento de retroceder iba cruzando una señora. Según las autoridades, en el lugar se encontraba un autobús mal estacionado, por lo que podría ser el desenlace del percance. Por ejemplo, en San Simón sucedió un caso, que ya todos lo conocemos, de una señora de un vehículo nacional, no se percata, y también la atropella. En ese caso es diferente porque al menos la persona ya salió de la situación crítica que se puede decir, está en recuperación. Un tercer suceso imprevisto tuvo lugar en el sector del pedernal del municipio de Chilanga, sobre carretera principal. Acá a este señor lo encontramos recogiendo pernos, pues minutos antes se le había zafado la llanta de su vehículo. Por fortuna, no se reportaron víctimas que lamentar solo daños materiales y pérdida de alimentos, ya que la llanta impactó con una hornilla de un puesto de venta de comida. Ante tales casos, las autoridades recomiendan siempre hacer una revisión al automotor y estar pendiente de quienes están al entorno del vehículo antes de salir en marcha. Con imágenes de Saúl Amaya, Benel Castillo, Noticiero Telemas.